Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un personaje que nunca, nunca va a quedar bien con nadie. Ni con el equipo visitante, ni con el local. Por supuesto, usted ya sabe de quién hablamos, del árbitro. Por favor, veamos cómo se preparan para el Mundial. En el centro de fútbol de Zico, en la zona oeste de Río de Janeiro, se entrenan los 90 árbitros que participarán en este Mundial. Este es el único entrenamiento que la FIFA ha abierto a los periodistas. No, bueno, siempre hay una gran motivación, hemos hecho una bonita preparación. Este es el tercer Mundial que arbitrará Marco Antonio. Y habiendo tenido tanta experiencia, le preguntamos qué partido o selección es más problemática, pero se moja poco. Yo creo que todos merecen nuestro respeto. Los entrenos finalizarán el martes y no será hasta dos días antes del partido, que mediante un sorteo sabrán cuál les tocará pitar. Desde Río de Janeiro, informa Ana Beciana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.